Buenas tardes, una breve información de antemano le pido disculpas a todos los usuarios de Nation Accents que seguro van a tratar de ingresar a la página de Nation Accents déjame que está aquí, ahí pues le digo que va a estar deshabilitada por un día y varias horas quizás solamente varias horas pues estamos actualizando y agregando cosas nuevas sucede que han entrado mucha gente a la plataforma y algunos de los, a un servidor en específico que no está teniendo conflicto con la gente que ha cambiado de correo entonces por seguridad se construyó el sitio que cuando una gente terminara de ver los videos notificara y lo mantuviera ahí en stand-by pero no está dejando que vuelvan otra vez entonces hay una terminal ya sabemos que es uno de los servidores pues vamos a hacer algunos cambios ya definitivamente y para obviamente mejorar y agregar cosas entonces cuando usted entra a la página usted va a ver algo parecido a esto así que no se asuste que es que estamos en mantenimiento así que estamos haciendo alguna mejora vamos a hacer una mejora vamos a subir obviamente los cursos que faltan que ya les he prometido y a subir más contenido, más cosas nuevas para todos ustedes y cosas que hemos probado y están funcionando que les va a gustar mucho a ustedes se van a sorprender vienen muchas cosas buenas eso sí, yo se lo aseguro vienen muchas cosas buenas y nuevas sobre todo así que pendiente para que se mantengan informados ya saben aquí está mi correo mi número de whatsapp y aquí nos vemos ya ustedes saben ya mantente en sintonía por aquí por eso te digo que me sigas siempre en las redes sociales sígueme en instagram sígueme en youtube en tráfico accent en instagram y en youtube en nation accents mi gente se le quiere este videito va a ser corto y breve para explicar la situación si entra a la plataforma ya tú sabes va a estar así por un día porque estamos haciendo un ajuste para mejorar mi gente se le quiere hasta la próxima y luego